Y bien, una noticia que ha pasado prácticamente inadvertida en la prensa en Lima ha sido la denuncia en hilo de venta del combustible de patrulleras por la Capitanía de la Marina en fin, por algunos marinos integrantes de estas patrulleras en lugar de salir a patrullar, resulta que venden el combustible y bueno, tenemos una nota de Melanio Valdés que es conductor del programa La Gran Sala de Noticias del Canal 41 de Hilo preparada especialmente para este programa. Adelante. Hay una denuncia sobre 5.000 galones. 5.000 galones. Sí, sí. Ahorita vamos a reservar toda la información. ¿Dónde le encontraron las estrellas? Vamos a continuar. ¿Dónde le encontraron las estrellas? Vamos a, todavía eso está en investigación. Ante el escándalo de fin de año, el Capitán de Puerto Pedro Alarcón tuvo que salir y dar una conferencia de prensa donde daba cuenta de este hecho que involucra a dos oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Como resultado de dicha diligencia se puso a disposición de las autoridades al Teniente Primero Sergio Vances Delgado y al Oficial de Mar, Primero Motorista Ala Ingunza Bazán por el presunto delito de peculado y sustracción de caudales del Estado de Marina de Guerra del Perú a fin de realizar las investigaciones correspondientes. Marina de Guerra del Perú en todo momento rechaza todo acto de corrupción y pone a disponibilidad cualquier tipo de información que requiere. ¿El oficial está detenido? Eso no tiene que decir la Fiscalía. Este hecho involucraría también a oficiales de la Policía Nacional. Fuimos a buscar al comandante y hasta el cierre de esta edición no responde a la prensa. La protesta de los pescadores de hilo no se deja esperar y ellos son los más perjudicados por sus labores en el mar al sur con la frontera con el país vecinos. Nosotros hemos tenido una reunión la semana pasada en el despacho del ministro de la producción con el viceministro y por las veces que nosotros vamos denunciando esto, año tras año, viene la patrullera no haciendo su función porque esa dotación que le dan para ir a patrullar no las hacen. Cuando nosotros agarramos, salimos a pescar, mientras que la patrullera nunca ha estado presente ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy indignante de ver que la patrullera haya hecho uso de recursos del Estado vendiendo el petróleo. O sea, no salen a patrullar conforme debe ser, ¿no? Y peor aún que ahora ha habido pues este robo de combustible y que hay dos detenidos. Bueno, de las tantas declamaciones que han existido en estos sectores de la declamación de la chaveta que se va a Chile y que la chaveta se la lleva, es que nosotros hemos visto por conveniente que exigirle al Estado peruano que pongan coto en querer patrullar nuestras costas peruanas. Lo que ha originado esto es que ahora aparece con tanta declamación que vuelvo a señalar de que ahí hay fuga de combustible. Veremos qué dice el Ministerio Público en este hecho lamentable para los herederos de Miguel Grau Seminario. Desde el puerto de Hilo, Melanio Valdés colaborando para el programa La Hora N de Jaime Altao. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con Roberto Vieira para comentar este hecho. Bien, estamos con Roberto Vieira que es presidente del Frente Nacional de la Pesca. Bueno, ¿qué nos puede decir acerca de esto? Estas patrulleras, para comenzar, son patrulleras, ¿no? No van muy adentro. Es decir, ¿cuál es la función de estas patrulleras? ¿Cuál debería ser la función de estas patrulleras? Estas patrulleras, muy buenas noches, ante todo, señor Altaos, pueden ir más o menos hasta unas 15 millas. Aparte, nosotros tenemos cuatro embarcaciones fragatas, ¿no? Que son rápidas y que pueden custodiar todo el mar. Pero acá lo indignante es que ahorita tenemos toda una amenaza de barcos pesqueros que están pescando dentro de nuestra soberanía en la línea, ingresan por falta de custodia. Entonces, para que la gente lo tenga claro, el Perú-Tierra mide 1.250.000 kilómetros cuadrados. El Perú-Mar mide cerca de un millón de kilómetros. O sea, es otro Perú, casi el tamaño. Al Perú-Tierra lo custodian 40.000 unidades, entre motorizados y patrulleros. Al Perú-Mar, solamente cuatro fragatas. De las cuatro fragatas, encima se tiran el petróleo. Ojalá que esta denuncia no sea realidad, porque realmente sería escandaloso. Porque el mar que tenemos nosotros no lo podemos regalar como lo estamos regalando tal vez. ¿Esas petrolias normalmente salen o están estacionadas? Deberían estar mar adentro, ¿no? Pero la vemos a dos embarcaciones que han salido en el video, fondeadas. O sea, ¿fondeadas por qué? Porque no tienen combustible para moverse. Si se comprueba realmente este hecho que ya está en la Fiscalía y que realmente compromete a dos malos elementos de una institución tan gloriosa como es la Marina de Guerra, realmente es, pues, indignante por lo que se está viviendo actualmente. Nosotros hemos publicado estas fotos que usted mismo nos trajo acerca de la llamada muralla china. Exacto. Que está en la línea de las 200 millas. Exacto. Una gran cantidad de embarcaciones. Y también pasamos una foto de la NASA con una gran cantidad de embarcaciones que no está claro si están dentro o fuera de las 200 millas, pero es un grupo grande de embarcaciones, ¿no? Eso, digamos, lo que usted señala es que estarían impidiendo el ingreso de cardúmenes a las 200 millas. Así es. Pero eso, ¿cómo se puede demostrar? Eso no es muy científico. Mire, ellos usan arrastre. No solamente se dedican a la pota. Arrastre de profundidad y arrastre de media agua. ¿Quién controla eso? Estamos hablando que es toda una muralla. Estamos hablando de chinos, pero hay rusos y de otras nacionalidades también en la parte sur del Perú. Entonces, esa foto satelital lo que muestra es que hay una ciudad iluminada dentro de las 200 millas peruanas, que es prácticamente, si se puede ver la imagen nuevamente o la gente que pueda verla a través del Internet, se van a dar cuenta que es el tamaño de Lima. Toda nuestra flota actualmente está fondeada por la paralización del tema de la anchoveta. Y los únicos que pueden salir en gran medida a esa altura son los artesanales. Y un artesanal en el océano es como una vela misionera. Para hacer semejante iluminación, comparada a la ciudad de Lima, tienen que haber cientos de embarcaciones y de gran tonelaje, de gran tamaño. Y ya sabemos de dónde son. Son embarcaciones de China, son embarcaciones rusas y de muchos países de la comunidad europea que están acá saqueando y si no hacemos nada, en 20 años no vamos a tener pescado. Actualmente, señor Altaos, el 50% del producto que se comercializa en el Perú es importado. 50%, 30 años atrás solamente era el 1%. Eso quiere decir que nos falta producción. Importamos de Chile, importamos del Asia, importamos de Argentina, lenguado, importamos de Ecuador. Todos nos abastecen, Coginova, nos abastecen Reineta, nos abastecen Jurel, Caballa. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Acá el Ministerio de la Producción tiene que ponerse los pantalones y tratar de modernizar a la flota artesanal para que pueda aprovechar nuestras 200 millas. No la aprovechamos porque tenemos unas embarcaciones obsoletas, señor Altaos. Y eso es lo que me da vergüenza escuchar al Ministro que da a entender que no puede hacer nada. Sí puede hacer porque si nosotros aprovechamos nuestras 200 millas, viene a ser como una especie de frontera viva. Van a ser nuestros principales custodios. Cuando ellos vean una embarcación extranjera, inmediatamente van a avisar a la Capitanía y van a avisar para que obviamente a través de los aviones o la embarcación más rápida que tengamos pueda intervenir a estas embarcaciones piratas que nos están amenazando. En Argentina actualmente las pérdidas representan 4 mil millones de dólares al año. En Argentina, en el mar de Argentina, por los piratas también extranjeros. Y eso está comprobado y publicado en el diario El Clarín. Y estamos hablando del mar argentino que no tiene nada de comparable con el mar peruano que es más rico. Entonces lo mínimo que estamos perdiendo nosotros también viene a ser 4 mil millones de dólares. Si esto nos damos cuenta de que venimos arrastrando de hace 30, 40 años porque han habido contratos con diferentes gobiernos que han pasado, que nadie los ha visto, eso podemos decir que ya hubiéramos pagado nuestra deuda externa e interna. Por eso me da vergüenza la clase política que no le toma atención y seguimos de espaldas al mar, mirando a los Andes y no miramos al mar. El mar está en nuestra soberanía alimentaria y la tenemos amenazada actualmente. Ni siquiera miramos a los Andes tampoco. Bien, Roberto Vieira, muchísimas gracias que nos ha ganado el tiempo. Gracias a usted.